¡Suscríbete! Una especie de guantánamo radial. Así como este estudio que está bonito, que huele bien, que hay un... Mira la temperatura que hay acá, está perfecta para andar a patita pelada. No llega el sol, nada, pero nos traen una vez a la semana. Entonces después, como que nos entusiasmamos, nos sentimos bien. Y tenemos que volver al muladar de arriba. Y después nos tiran ahí arriba con las ratas. ¿Sabes por qué no me gusta acá? Porque tú no tienes el control de las perillas. No me gusta, a mí no me gusta acá. Entonces no andamos a nuestro tiempo, andamos al tiempo de los otros. Martín, no me gusta acá. No queremos hacer streaming. O sea, queremos hacer streaming, pero de arriba. Mira la cara de Carlos. Oye, si vas a ir a la fiesta... No quiero ir al streaming. No quiero venir a... Estamos solo por la página web. O sea, Facebook de nuevo no nos dejó transmitir. ¿Y qué pueden compartir? ¿Cuál es la de... Facebook no nos deja transmitir. ¿Cuál es la gracia? Yo extraño misillas. Oye, ¿qué es tontera? Entonces nos vamos. No podemos ir para arriba, mejor. Si vamos a transmitir solamente por la web. ¿Pero por qué le hacen caso a una persona que... Por eso la gente nos deja escuchar. Ven para acá. Ven para acá. Por este tipo de cosas. Asómate para que... Covarde. Mira, me huevean a mí con indecencia para vestir, pero mira a Carlos. Hipócrita. Covarde. Gallina. Ven para acá. ¿A vos se te ocurrió? Depílate. Mira, ahí está. Ahí está. Él es el que imita a Oscar como si fuera un retrasado. Mira. Mira lo que hizo. Mira lo que hace. Mira lo que hace. Después seré una persona pudiente. Carlos. En algún minuto la cara. Mira. ¿Por qué no está funcionando el Facebook? ¿Nos cortaron por copyright? Hay un problema. Pero ven a hablar. ¿Cuál es el problema? Llévalo. Llévalo, güey. Habla. Habla como que veo. Dios mío, esos ojos. Habla al micrófono, por favor. Ya, tenemos un problema. ¿Ya cuál? Un problema que vamos a solucionar para la próxima. ¿Qué pasa? Vamos a solucionar el teléfono de brazos cruzados. ¿Algún problema? El problema no es de nuestra página, sino que en general están bajando la... ¿Por qué? Porque hay que pagar. Y no queremos pagar. No, no es porque hay que pagar. Es porque hay una configuración que todavía no hemos podido detectar. Eso es. Así de fácil. Y no podemos contratar a quien que sepa. Esta es una empresa internacional de prestigio. Y ya va a saber acerca de la transmisión en Facebook. Bueno, finalmente, ¿qué vamos a hacer? Carlos, ¿no podemos ir para el estudio arriba? ¿Qué pasa si nosotros decidimos irnos al estudio? ¿Nos echan? Hay más de setecientas. Ah, setecientas personas. ¿Setecientas? No. Oye, una vez tuvimos tres mil y tanto. El casino de mi colegio hacía ochocientas, compadre. Y eso que era marginal el colegio. Bueno, el colegio municipal. No marginal, municipal. Un casino. Había buena gente. A la carpa. Casino. Oye, corrían las mesas de una de las salas y ese era el casino. Sí. Arreglar un círculo con las mesas. Ahora la profesora va a ser la tía que va a entregar el almuerzo. Ahora usen una manzana toda roñaza. Ten vuelta el cuaderno y usen la tapa más gruesa para comer. ¿Por qué siempre va a apulear en mi colegio? No lo conocen. Es facilista. Es la gloriosa escuela de Jain. La gloriosa. La gloriosa. Pero sí. Es que amigo yo. De la bandera tenía hasta tenía un palo de escoba. Es la misma dinámica. Uy, el chiste malo, güey. La bandera en el... ¿Cómo? El hasta de la bandera. El hasta de la bandera era un palo de escoba. Sí. Ya. ¡Uy! Oye, bueno, son las seis y cuarto de la tarde. Seis dos en realidad. Mientras sea chistoso, aguanto todo. Y estamos esperando... Pero ese tipo es buen amigo. Que venga gente, ¿no? Que nos traigan jocín. Pero si tú eres el cómico acá. No traigan nada. ¡Yo no soy cómico! ¿Cómo que no? Quiero ser un tipo triste, amargado. Déjame. Pero difícil es reír, es más fácil hacer llorar. Yo sé que lo trajo. No, no dice lo mismo. Tráelo, tráelo. A él es difícil. Mira. Para él es difícil hacer llorar. Ahí viene Carlos con... ¿Qué traes? Ahí viene Carlos... Con su cuerpo, que consiste en un par de tetas. Oye. ¿Y las bebía? Ocupa los sostenes más apretados, oye. Ya, hoy día vamos a... ¿Y las bebía? Como dijo en algún minuto Luis Slimming, vamos a refundar el... ¿El quién? El Pongámonos Serios. Queremos, sí. Porque la gente, según la última encuesta, nos dejó de escuchar. ¡Maldito sordo! Entonces vamos a refundar esto y vamos a... No, yo me voy. Yo me voy de este proyecto. Vamos a tener nuevas dinámicas. Por ejemplo, ya no vamos a partir divagando así de esta manera, porque no vamos a ninguna parte. Son tallas internas que la gente no entiende en el auto. Entonces, ¿qué hace la gente? Cambia la radio. ¿Por qué estamos asumiendo que todos tienen auto? Bueno, a nosotros no nos interesa la gente del auto. Y la gente que va en la micro. Y los que viajan en... En bicicleta. O los que todavía están trabajando. A mí me interesan, pero a la encuesta no. Hay un ítem ahí que dice, gente en el auto, que es la más importante. El resto muérase. Siga cagándose de calor en la micro. Los auspiciadores dirigen toda su publicidad hacia el ítem, gente que va en el auto. ¿Cuánta es? Bueno, eso es un problema de las agencias de publicidad. No creo que debiese ser así, la cosa. Oye, somos los peores trabajadores. Yo no voy a ir a la radio hoy día tampoco. Yo tampoco voy a ir. ¿Sabes por qué no voy a ir? Porque avisaron ayer. Auditores que están colgados y no saben de qué estamos hablando. Ayer nos invitaron a la fiesta del holding. Ayer. La fiesta es hoy. Con un día de anticipación. Básicamente es, no queremos que los del Pongámonos Serios pisen el Centro Cultural Amanda. Avisémosle el penúltimo día. ¿Centro Cultural Amanda? No, el último día. Todos sabemos que el cultural no tiene nada. ¡Ah, un top! ¡Pienos drogadictos, fletos y zorrones! ¡Es un tople de mala muerte! Me retracto lo que dije, que no es real. Ya, entonces, no vamos a ir y hagamos cuelga, po. ¿Cómo que no vamos a ir? ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡No tenemos contrato! No, no podemos. Ajá.